La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado la eliminación de cuarentenas de contactos estrechos por COVID-19 independientemente de si están o no vacunados. Una medida que entrará en vigor el próximo sábado 5 de marzo, según ha informado el Ministerio. De cualquier forma, la Comisión de Salud Pública ha recomendado extremar las precauciones y reducir al máximo las interacciones sociales, además de la utilización de la mascarilla, durante los 10 días posteriores a la última exposición con el positivo. Por otra parte, destacar el anuncio realizado por el Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, sobre el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en las aulas tras la Semana Santa. Desde esta misma semana, los centros escolares podrán iniciar la desescalada, liberando de la mascarilla a los grupos de alumnos de menor edad. Lo anunciado por el consejero coincide con los criterios defendidos por la Asociación Española de Pediatría de cara a la dificultad que está suponiendo la mascarilla para el aprendizaje de los estudiantes más pequeños. Los menores de 11 años comenzaron a vacunarse contra la COVID-19 antes de la Navidad y la Junta espera conseguir el 80% de su inmunización tras la Semana Santa. Le señalamos además que la Junta de Andalucía ha eliminado las limitaciones y facilitará las visitas y salidas en residencias y centros de día.